con ocho saludamos al ex secretario de salud del gobierno federal, rector de la Universidad de Miami, especialista reconocido internacionalmente al doctor Julio Frenk. Julio, gusto en saludarlo, buenos días. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, muchas gracias. Gusto en saludarlo, ayer el presidente López Obrador volvió a decir que vienen los días críticos, las semanas críticas, la están situando hacia el ocho y ocho, diez, doce de de mayo, ayer se conocieron otra vez cifras muy inquietantes, por ejemplo, el índice del porcentaje de letalidad en México está muy por arriba del internacional, el internacional seis punto nueve por ciento, el de México ocho punto tres por ciento, y pues la primera pregunta, Julio, desde tu perspectiva, con la información que tiene, con la distancia también de observación, eh, que tiene, considera que México está preparado en términos de salud y en términos sanitarios para lo que viene dentro de dos semanas? eh, bueno, eh, 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 en primer modo, congiro que, que, que viene ahora el periodo crítico y que sí va a haber un aumento de casos y presiones enormes sobre el sistema de salud. Creo que en México lo que, lo que pasó, como en otros países, eh, es que se perdió tiempo valiosísimo minimizando la gravedad de la, de la, de la, de la emergencia. Eh, hemos visto en países, sobre todo, donde hay regímenes populistas, que se caracterizan de entrada por, por minimizar o menospreciar la opinión de los expertos, eh, y porque en general no invierten en ciencia. Este, este, lo que hemos visto ha sido esta reacción inicial de haber minimizado y, igual, finalmente la realidad se ha impuesto y ahora lo que estamos viendo es, eh, una, una situación mucho más grave, eh, que se pudo haber evitado con una respuesta más oportuna. Eh, en el caso de, de México, ha, habido además un problema muy serio. Una de las grandes herramientas cuando hay una emergencia, pero particularmente cuando hay una enfermedad infecciosa, que es la comunicación. Porque lo que se transmite en la pandemia no nada más son los virus, son también los mensajes. Y se puede transmitir o tranquilidad, eh, y un llamado a la acción, o se puede transmitir confusión, duda, eventualmente miedo, ansiedad, pánico. Y por eso es tan importante que la comunicación sea creíble. Y creo que una de las cosas que se ha perdido es la credibilidad en, en, en esa comunicación, los datos que se emiten no son, este, siempre creíbles, eh, y sean o no correctos, el problema es que ya hay, ya hay, ya hay un problema grave de, de credibilidad en la información. Entonces yo creo que se tiene que trabajar muy enérgicamente. ¿Qué datos no serían creíbles? O no necesariamente creíbles, Julio. Todas las estimaciones iniciales del, del número de, de infectados, este, la forma en que se manejaban los números, ya fueran los números de casos confirmados, o bien las estimaciones que se hacían a partir de, de estos sitios sentinelas, eh, se, se, se daban lugar a, a, al uso de datos, eh, un poco para, para apoyar más bien en el discurso político, en donde se quería argumentar que no eran necesarias las acciones. Y yo creo que se le, que ahí es donde se ha dañado esa credibilidad. México ha pasado, desde los años ochenta, se ha invertido muchísimo en haber desarrollado un sistema de vigilancia y epidemiológica muy bueno, de los mejores en el mundo, reconocido ampliamente, eh, en el mundo. Son inversiones verdaderamente que empezaron en los ochenta, cuando era el secretario de salud, el doctor Guillermo Soberón. Y ahora, eh, lo que vemos es algo que, que yo no había visto en mi carrera, que, que fue, cómo se fueron ajustando la, 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 el diagnóstico de la situación, para acomodar más bien un discurso político de minimización de la, de emergencia. Al principio, finalmente, la realidad está ahí, y, y ahora estamos reaccionando, pero sí se ha perdido. ¿Le parece, le parece, como especialista, como científico, le parece confiable la información numérica, estadística que está manejando el gobierno mexicano? Pues el problema es, eh, creo que finalmente se está reconociendo que la tasa de letalidad es más alta. Ocho punto, ocho punto tres, un punto porcentual, uno punto cuatro por ciento arriba de la mundial, Julio, ayer. Sí, sí, pero cuántas veces escuchamos que estábamos abajo, cuántas veces escuchamos números verdaderamente increíbles, eh, sobre el bajo número de, de casos que había. Eh, ese es el problema, se va erosionando esa credibilidad, y todos, todo el mundo está con la duda, que, 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 ¿cuál es la verdad? ¿Qué está pasando? Este, los trabajadores de la salud se, se, se sienten desprotegidos porque no saben qué, qué viene, porque hay esa, esa falta de credibilidad. Yo creo que es un momento que, México, que tanto ha luchado por, por tener un sistema de reducción de cuentas de información, eh, que, que la sociedad demande números precisos, bien explicados, que los expertos puedan validar, porque sin esa comunicación creíble va a ser, va a ser todavía más complicado lidiar con, con, con esta crisis. Se tiene que restablecer esa credibilidad, me parece, me parece, absolutamente crucial. Bueno, y frente a lo que viene, Julio, frente a lo que viene, le parece, se, esta semana entrará en funcionamiento el programa de apoyo de los hospitales privados, con tres mil camas, se habla de compra de ventiladores, parece que, bueno, se han tomado una serie de, de acciones, pero frente a lo que viene, hay, usted ve todavía una posibilidad de recuperar, eso que dice, se perdió por no haber diagnosticado a tiempo. Pues yo espero que sí, este, el problema también es que nos agarra esta pandemia con un sistema de salud muy debilitado por las acciones del gobierno de sus primeros dos años. Primero, un discurso muy contrario al servicio público, que yo francamente no entiendo en un gobierno izquierdo. Este, la, la acusación implícita que todo el mundo que trabajaba en el gobierno en el pasado era corrupto. Cuando en la Secretaría de Salud, esa, esa acusación simplemente no es correcta, ni creo que en la mayoría de la administración pública, pero ciertamente no en la Secretaría de Salud. Entonces, eso se acompañó de recortes en los salarios, de reducción de prestaciones. Ha habido un éxodo de talento, este, muy fuerte. Luego ha habido recortes al presupuesto por, por una austeridad también mal entendida. Los dos primeros presupuestos de este gobierno no se ha aumentado el presupuesto de salud. Ahora se adoptan medidas, se desmanteló el Seguro Popular, que era un mecanismo financiero que le produjo los mayores incrementos presupuestales de la historia a la Secretaría de Salud entre el año dos mil tres y el año dos mil quince, creció cuatro veces el presupuesto en términos reales. Se desmanteló ese mecanismo, yo le llamé un suicidio presupuestal. Bueno, ahora se están haciendo las cosas que tanto se satanizaron cuando el Seguro Popular hablaba de, sí, efectivamente apoyarse en los prestadores privados, sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil, mediante un proceso de acreditación ordenado, donde todo mundo, que era un prestador público o privado, tenía que acreditarse. Eso se satanizó y se desmanteló. Y ahora se está acudiendo a esos prestadores privados. Este, después de haber dicho que eso era neoliberalismo y tonterías como esas. Eh. Tonterías. Tonterías, es lo que también escuchamos al presidente decir que tenía un sistema de salud como el de los países escandinavos. Sí. O Gran Bretaña, bueno, en Canadá en Gran Bretaña, en los países escandinavos, hay a veces prestadores privados, acreditados, ese era el modelo del Seguro Popular, eso se destruyó a cambio del del Insabi, que es un modelo más cubano. Sí. Ahora la realidad nos forza a a darnos cuenta de que se requiere toda esa eh capacidad instalada, este, y y y curiosamente regresamos esas políticas que se satanizaron. O sea, es lo que estamos viendo es el resultado de una política pública errada y errática. Pero ¿y qué viene? ¿Qué viene, qué viene, Julio? Viene la noche, viene el diluvio, ¿qué viene? Bueno. Para las próximas tres, cuatro, cinco, seis semanas. La gran fortaleza del sistema de salud son los médicos, enfermeras y el resto del personal. Y hay una vocación de servicio, es gente honesta, en contraste con las acusaciones implícitas de que todo el mundo en el servicio público es corrupto, no es cierto. Ese es el personal de salud es es gente dedicada con una vocación de servicio enorme, y esa es la fortaleza, y yo sé que van a responder y seguramente vamos a poder, y vamos a salir adelante, el país va a salir adelante, pero se ha habido un un daño que no era necesario en esta, yo espero que esto sea la gran lección de que el discurso divisivo es organizar, de minimizar los expertos, de de condenar el pasado como si todo lo que venía antes estuviera mal, es un más una mala forma de gobernar, y que para adelante necesitamos unidad, necesitamos reconocimiento de de que no todo estaba mal, estamos a aprovechar lo mejor del país, yo veo que ya se están tomando las acciones que se iban a haber tomado antes, qué bueno, lo sé y esperemos que las cosas salgan, salgan lo mejor posible, pero aquí hay muchas lecciones que vamos a tener que digerir después de la pandemia. Le agradecemos mucho, Julio, gracias, y ojalá dentro de seis, ocho semanas, cuando se ve un poco de luz, ojalá podamos volver a platicar, ya con elementos para hacer una evaluación. Le agradecemos mucho, buen día, Julio Frenk. Gracias, buen día. El ex secretario de salud, rector de la Universidad de Miami, especialista reconocido internacionalmente, ahí están sus palabras, sus adjetivos. Vamos a una pausa y al regresar el recorrido por Chimalhuacán, por Nesa, por las tiendas de Electra, en fin, que hizo Humberto Padgett el fin de semana. Volvemos. Humberto Padgett